El Espíritu Santo El Atracalosa de Monterrey Junto a ti, ahora brilla más el sol Con tu mirada me sostengo desde el día en que te vi Creí que yo tenía la razón Tumbaste mi mundo perfecto y me enseñaste a ser feliz Te pusiste mi reloj, te adueñaste de mi corazón Contigo sobran las palabras, eres la verdad que me faltaba Quédate conmigo hasta hoy Te regalo todo lo que soy Es tan difícil decidir, tenemos tanto por vivir Por tu mano el mí sin dudarlo Dime que sí Porque estoy atado a tu respiración Cada latido es una nota de la más bella canción Me voy, te quedas con mi corazón Y voy a hacer lo que tú quieras, lo que pidas Te lo doy Detuviste mi reloj, te adueñaste de mi corazón Contigo sobran las palabras, ahora ya no quiero que te vayas Quédate conmigo hasta hoy Te regalo todo lo que soy Es tan difícil decidir, tenemos tanto por vivir Por tu mano el mí sin dudarlo Dime que sí Y piensa que juntos podemos lograrlo Si estás junto a mí, solo Desata tus manos y cierra los ojos Y dime que así Quédate conmigo desde hoy Te regalo todo lo que soy Es tan difícil decidir, tenemos tanto por vivir Por tu mano el mí sin dudarlo Dime que sí Pon tu mano el mí sin dudarlo Y dime que sí Gracias por ver el mí sin dudarlo No, es tan difícil decidir, tenemos tanto por vivir No, 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 no. Gracias.